Música Antes de empezar a estudiar Adobe Photoshop vamos a centrarnos en el archivo fotográfico digital y vamos a estudiarlo en base a dos puntos de vista, su formato y su composición. En lo relativo a su composición diremos que el archivo fotográfico digital está compuesto de píxeles. Los píxeles son la unidad mínima de información de este tipo de archivos, que se componen en pequeños cuadraditos que contienen información relativa a un único color, como podéis observar aquí en la imagen. Esta imagen es una fotografía que está aumentada al 3200%. Si vamos disminuyendo el zoom de esta imagen, podréis contemplar como estos píxeles van desapareciendo y lo que van haciendo es conformar una imagen fotográfica. Cuantos más píxeles tengamos, mayor calidad, mayor definición va a tener nuestra imagen. En lo relativo al formato, vamos a estudiar el archivo fotográfico en base a tres formatos. Los más conocidos, el JPG y el TIF, y luego el formato RAW o la familia de formatos RAW. El formato JPG, el primero, es uno de los formatos más populares y más utilizados, debido a que mantiene gran calidad y un tamaño relativamente pequeño. En este caso, si observáis, este archivo, es un salido de la cámara sin tocar, tiene un tamaño de 2,84 MB. Esta es una fotografía tomada con una resolución de 21 megapíxeles. Bien, la gran virtud de este formato, el JPG como funciona, utiliza una serie de algoritmos matemáticos que lo que hace es comprimir la información, esos píxeles, agrupándolas en grupos de color parecido o de grupos similares. Cuanto mayor es la compresión, más despreciará colores y matices de color parecidos para tomarlos como igual. El segundo de los formatos es el formato TIF. El formato TIF también es un estándar. En este caso, si os fijáis, el tamaño de este TIF es de algo más de 60 MB. Y la característica que tiene es que mantiene o que guarda información absolutamente de todos los píxeles. Aunque permiten distintos tipos de compresión, el formato TIF, tal y como se suele utilizar normalmente, carece de ellas. Y es su gran virtud. Mantiene una gran calidad a costa de tener también un gran tamaño, pero precisamente porque mantiene toda la información de la imagen. Por último, vamos a hablar del formato RAW o de la familia formatos RAW. En este caso tenemos un CR2, es un formato que es específico de Canon. Nikon tiene el suyo, el NEF, hay otros que utilizan el TIF, hay otros que utilizan la abreviatura RAW para expresar su formato. Aunque cada marca tiene su propio formato, el modo de trabajar es prácticamente el mismo. El formato RAW lo que hace es, hace acopio de toda la información de la captura fotográfica. De tal manera que luego cuando se procesa el archivo, va a permitirnos hacer una serie de retoques o de ajustes mucho más flexibles que los que el TIF o el JPG nos permite. También una suerte que tiene el formato RAW es que también permite compresión. De hecho, si os fijáis, el formato RAW, que supuestamente contiene toda la información, o incluso más información que el TIF, pues resulta que ocupa algo menos de la mitad, algo más de 25 megas. A pesar de que el formato RAW es un formato que mantiene toda la información, necesita de procesado y necesita de ciertos elementos, ciertos plugins, para que, por ejemplo, en Photoshop se pueda trabajar con él. ¡Gracias!